¡Suscríbete al canal! Linda pregunta, muy linda pregunta. Los juegos de rol en general para mí son mi forma de expresarme libremente. Son los momentos en mi semana o mes o cuando me junte en los que puedo abrir mi imaginación a mi grupo de amigos y disfrutarla con ellos y sorprenderme de lo que hacen y de lo que hago. Para mí son eso los juegos de rol. Yo siempre digo que todos tenemos una voz artística, una manera de expresarnos y para mí son los juegos de rol. Yo tuve la suerte de encontrarlo y otros tuvieron otra suerte de encontrarlo tal vez en la música o en una otra forma de arte. Pero para mí son juegos de rol en la que puedo soltarme y correr libre por toda mi imaginación, dar la vuelta y formar y hacer cosas. Y estoy súper contento y agradecido de haberlo encontrado. Javier Puentes. ¿Cuál ha sido el dios más terrible que has metido en alguna campaña de Tulo? Asato. 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 Sin dudarlo, Asato. ¿Vuelven locos o combate contra él? De todas maneras, siempre busqué esa parte porque Tulu es uno de mis juegos favoritos, seguro. Y busco esa escena de estar los cultistas así cantando y los jugadores llegan para el último cántico y estalla un haz de luz desde el piso hacia arriba. Se abren las nubes y se ven ojos y tentáculos bajando. Siempre quise hacer algo haciendo. Pero bueno, fue Asato. Asato es muy poderoso. Muy, muy poderoso. Karl Ruprecht Kroener. ¿Alguna vez te ha pasado que, masteriando en alguna escena, te has dejado llevar hasta actuar las escenas? A mí me pasó cuando mis jugadores se enfrentaron a un dios que intentaba atraer a todos los demonios. Sí. De hecho, es algo que intento lograr todas las sesiones. A veces me cuesta un poco más. Además, generalmente empezar una sesión es lo que más me cuesta, pero siempre trato de, cuando me toque algún personaje, o hacerle una voz, o describirlo un poquito más, o actuar su actitud. Su actitud. Por ejemplo, en la última sesión teníamos, se encontraron un semi-orco comerciante, gordo, gordo, y hablaba todo así, lento. Y sonreía, con la boca ancha, y todo eso lo intenté hacer, lo mejor que pude. Pero sí, de hecho, lo recomiendo. Si lo logran hacer, la van a pasar genial, porque van a estar haciendo medio cosas tontas en frente de sus amigos, pero va a estar súper divertido. Javier Puentes. ¿Tienes algún NPC que sale en todas sus historias como Stanley? Tenía. Tenía antes. Antes lo tenía. Era un... En las partidas del mundo radio, tipo La Llamada de Tulu, era un policía que llamaba... ¿Paulo? Algo por el estilo. Y después era un palaín. Pero ya no está más. Ya se tomó vacaciones o se fue por ahí. Ahora no. Ahora... Trato de mantenerlos todos separados. De todas maneras, es una idea que se me cruzó por la cabeza, porque... Si tenés el mismo grupo de antes, ellos pueden ver, digamos, a... A NPC este de otra manera, a conocerlo desde otro punto de vista. Es una herramienta interesante y copada para hacerse las recomendaciones. Javier Puentes. ¿Cómo te gusta terminar las partidas en una campaña? ¿En un momento relax o en un momento tenso? Siempre en un momento tenso. A mí me gusta dejar a los jugadores, tipo... Ahí. Y se revela el malo al final. Y ven la sombra de la capa a moverse y... Hasta acá llegamos hoy. Seguimos la próxima. Me encanta. Me encanta porque... Ahí llegan todos. Hasta acá nomás. Y sí, chicos, hay que trabajar mañana, lo que sea. Pero te deja a los jugadores con más ganas de seguir jugando todavía. Si ya les gustaba jugar rol y ya tenían ganas de jugar rol, cuando vos lo dejas ahí, la próxima sesión la esperan con más ansias todavía. Y tal vez ayude un poco a la organización de la próxima sesión. ¿Cuál es la escena más ridícula que han llevado a cabo tus jugadores? En mi caso, en una emboscada, mis jugadores se pusieron a discutir los de quién era la culpa mientras otro corría en círculo. El otro día, en relación con esto, preguntaron algo en el Discord y me acordé de una campaña de la llamada de Tulu, si se quiere, que dije hace mucho tiempo. En aquel momento tenían cuatro jugadores, éramos jóvenes. Y yo preparaba la campaña por un lado y ellos los personajes por otro. Y después empezamos a jugar. Entonces todos nos llevábamos a una sorpresa. Y cuando empieza la aventura, me encuentro con que ellos cuatro eran cuatro amigos que tenían una pizzería. Y eran cuatro fanáticos de las Tortugas Ninjas que hacían cosplay de las Tortugas Ninjas. Cada uno era una tortuga diferente. Y iban a los eventos de anime o de juegos o lo que sea, disfrazados de las Tortugas Ninjas. Cosplayaba de las Tortugas Ninjas, perdón. Que tenían un cosplay súper recopado. Y iban a buscar agarrarse las piñas con todos los grupos que estén disfrazados como los Power Rangers o de Destructor. Y en esa campaña, la escena más ridícula que tuvieron fue que había abierto una nueva pizzería en la ciudad. Y ellos querían ir a asediarla. Porque ellos eran la única pizzería de la ciudad. Fue todo muy divertido. Muy relajado. Al final no hubo mucho el tubulo en esa aventura, pero la pasamos re bien. Y la segunda fue también en esa campaña porque tenían ganas de ir a un evento de cosplay y fueron. Tenían ganas de encontrar un grupo de Power Rangers y fueron. Encontraron, encontraron otro de los Teletubbies. A los cuales también le pegaron. Fue bastante divertido. Ayrton Masonic. ¿Cuáles son tus preferencias con el contenido de una mesa? Dark Ambient. Guerreras religiosas. Búsqueda de uno o varios objetos místicos. Viajes a otros planos, temporales, etc. A mí me gusta mucho el terror. Y trato siempre de tenerlo presente en la aventura. Pero me gusta cambiar. Me gusta tratar de hacer una aventura que nunca hice. Por ejemplo, esta es Tavi. Es Tabaxi, de hecho. Espero que no tienen ningún moral. ¿Qué estaba diciendo? Actualmente la primera campaña que jugamos con mi grupo era sobre recuperar el objeto que le daba gloria al reino. Y lo hicieron. Porque antes de eso había hecho una campaña súper compleja relacionada con dioses, presos. Y un tipo que había ascendido al cielo y los había encapsulado. Entonces él controlaba la magia divina. Era todo súper complejo. Y eso como un poco me quemó la cabeza. Y quise volver a algo más básico. A recuperar el objeto de premio. Del reino. Y quiero ir cambiando. Me gusta probar cosas que nunca hice. O hacer cosas que hice hace mucho tiempo de otra manera. Pero esa es la idea. Guerras religiosas las hice. Estuvieron buenas. Pero esas sí ya no. No estoy interesado por el momento en repetirlas. Me gusta mucho. Hice otra viaje entre planos. Que esa fue medio descontrol. Porque sí. Se hace que los jugadores viajen todo el tiempo de planos como que nunca están atados a un lugar y les cuesta, digamos, tener algún tipo de relación esencial con un NPC que vos tal vez considerás importante. En aquel momento no sabía cómo llevarlo también. Pero la idea es, para mí, ir cambiando. De diferente tipo de aventura, de historia, de forma de narrarla. Lo más que pueda. Comunidad Minutemen. Señor DM. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha tenido que enfrentar como jugador y como master? Como jugador, la verdad, tuve pocas decisiones porque jugo... En comparación, jugué muy poco. Pero probablemente tuvo que estar relacionada con... No intentar ser un DM estando del lado del jugador. Entender que me tocaba ser... Jugador. Recuerdo una aventura. Estábamos jugando Leyendo de los Cinco Anillos y yo era un duelista del Clan de la Grulla. Que son expertos duelistas. Y había una corte y apareció una suerte de demonio y tomó posesión del cuerpo del emperador. Y el Clan de la Grulla es muy, muy legal al emperador. Pero yo no podía dejar que el demonio esté poseyendo el cuerpo. Entonces, durante un segundo dudé y después dije, ya fue, le cortó la cabeza al emperador. La aventura se terminó ahí. Porque le corté la cabeza al emperador con el demonio pero bueno, el demonio, no sé qué le pasó. Pero cuando cayó el cuerpo y la cabeza por otro lado era el emperador. Yo quería ayudar. Y como máster, durante un... Hace unos años ya, no sé, un par de años, tuve como una medio... mala racha mía de no poder llevar situaciones en las mesas o en mi personal. Y consideré un tiempo un tiempo dejar de jugar rol y de dirigir rol para siempre. Lo hizo. Tiene un libro. Ah, casi, casi. Estoy enojado, sí. Me dolió también, pero bueno, no le puedo hacer nada. Es muy lindo. Bueno, en aquel tiempo estaba muy mal yo, muy deprimido y consideré dejar de jugar rol. Consideré que estaba en una situación en la que sentía que no podía aportar nada y no había mejorado en nada. Y estaba... Era un pozo muy profundo. Pero... Pero bueno, fue eso. Voy a dejar de jugar rol, voy a dejar de dirigir, voy a dejar esto que vengo haciendo hace 15 años. Por suerte, tomé la decisión correcta y lo seguí haciendo. Pude encontrar un camino fuera de esa depresión y... Y encontré el camino de vuelta a los juegos de rol y ahora le pasaron 5 años más y ahora llevo 20 años en esto. Y estoy seguro que no voy a dejar de jugar rol nunca. Eso ya lo tengo sabido. Es algo que está conmigo y se va a quedar conmigo para siempre. Pero fue un momento difícil. Si alguien está pasando por eso, les voy a decir que consideres mucho porque jugar rol te conecta con gente, te hace expresarte a vos mismo, te ayuda a mejorar la charla, el diálogo y eventualmente vas a encontrar un grupo lindo con el cual compartir una aventura interesante, divertida. A mí me ayudó mucho. Carl Rupert Kroen. ¿Alguna vez tus jugadores se han puesto del lado del malo cuando este les ha explicado o se han enterado del por qué lo hace? A mí me pasó ya dos veces y el mundo se fue... Sí. Y bueno, volviendo a la pregunta de los dilemas morales, te felicito. Lograr eso es buenísimo. Me pasó a mí también y es genial. No me pasó con todo el grupo, pero sí se dividieron. Me ha pasado también que en vez de ponerse del lado del malo, derrotaron al malo y ellos pasaron a ser los villanos del mundo, pero de otra manera. Como que no les gustó mucho mi argumento de villano y dijeron, ¿sabes qué? ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer los malos así. Estuvo divertido eso. Pero considero que cuando lográs eso es porque existe un villano interesante. Un villano que no hace las cosas al azar. Tiene tiene influencia y interés en el mundo de una manera diferente. Gracias por pasar. Estuvo buenísimo. Que hayan venido. Si hay más preguntas que no voy a responder, las voy a responder por Instagram durante esta semana, como ya dijimos. y de nuevo, estén atentos a la colaboración que vamos a hacer con CirocDM, el pícaro del rol, el catador del rol y Andrés Diem, que va a estar buenísimo. Y bueno, llegamos a los 2.500 suscriptores. No podemos hacer nada más que agradecer. Es algo que me encanta y esperamos seguir creciendo. Gracias por pasar y por todas las preguntas y por responderse entre ustedes. Lo estuve viendo, no puedo pararme en cada uno porque si no, el stream dura un montón. Pero les leo todos. Eso es seguro. Así que nada. Nos vemos en el próximo stream. ¡Gracias!